miedo y hambre 2 termina a ver en este juego en el cual controlaremos a 8 personajes aunque habrá 14 empezaremos viajando en tren llegando a un lugar desolado un pequeño bosque en el cual tendremos que avanzar para poder llegar a una pequeña villa en la cual tendremos que encontrar unas llaves la cual nos hará entrar a prejevil un lugar en el que tenemos que llegar casi al iniciar el juego se nos aparecerá un personaje llamado perkele este nos explicará que hemos sido elegidos con junto a otros 14 para el ser llevado a cabo una especie de battle royal y que tenemos tres días para completar esto a ver esto obviamente no es tan fácil ya que tendremos que explorar la ciudad que estará en ruinas pues ha estado en una guerra constante estará desolada y abatida también habrá enemigos aparte de los 14 participantes que han sido marcados por la quemadura lunar la cual los ha transformado a la gran mayoría en monstruos horribles a ver conforme vayamos encontrando a los personajes y terminando con sus vidas una vez llegado a la tercera noche tendremos que subir a lo alto de una torre donde perkele estará ahí esperándonos y liberaremos una pequeña batalla contra él y seguidamente contra reir el dios luna a ver he resumido lo más que se puede de esta historia pues igual que en el primer fair and hunger tú tienes que descubrir gran parte de la historia y más aparte aquí viene unas cuantas cosas que voy a explicar poco a poco a ver si tenemos ocho personajes estos están tan mal y trastornados como los del primer juego y también se sienten diferentes aunque bueno ya más adelante conforme vayas jugando el juego te vas a percatar de una cosa ahora este juego es más abierto que el primero claro ya no tiene esa aleatoriedad en la cuestión del entorno aunque si de los ciertos ítems más de que nada que los comunes sin importar a cuál elijas tu objetivo al final es eliminar a los otros jugadores claro también los puedes salvar pues nada te lo impide y aparte durante el juego sucederán varios eventos de hecho tienes que estar al pendiente de estos eventos ya que si no te puedes perder ciertas cosas algunas muy importantes ya que créeme que en este juego es necesario tener bien las habilidades de tu personaje y saber qué armas usar y bueno ya que estoy con los ítems y armas en esta ocasión tendremos chillos más pequeños pero en lo general lo que más encontraremos ahora es munición y armas de fuego tres para ser exacto son muy útiles y muy necesarias en este juego también tenemos la habilidad ahora de correr todos los personajes pueden correr pero es por una razón los enemigos también te persiguen y pues si no sería injusto demasiado injusto ahora si las armas se sienten muy rotas sin embargo tienen un porqué como les he explicado los enemigos pueden correr pero no solamente eso cuando tú corres y ellos te corretean en el camino que vas puede que haya más enemigos y otros se te acerquen creando emboscadas o no te dejan salir ahí es cuando vienen las armas ya que te puedes librar de la gran mayoría porque a diferencia del primer fair and hunger donde sí efectivamente los podías esquivar aquí también sin embargo se dificulta ya que algunos estarán escondidos en ciertas esquinas o rincones que no no creas que simplemente es disparar claro las armas tal vez maten de 1 a 2 a todos los enemigos inclusive a ciertos jefes pero te puedes quedar rápidamente sin munición esta sin embargo no es que escasee de hecho si sabes farmear ciertos ítems puedes conseguir muy rápido munición y nunca quedarte sin ella tampoco es así no vas a poder usarla contra ciertos enemigos algunos son inminente una batalla y en cambio otras si te las puedes saltar completamente pero créeme es muy necesario y de hecho no lo siento un mal implemento eso de las armas este juego de hecho se siente un poco más con adrenalina pero claro entendamos el porqué de la historia aquí prácticamente te lo están diciendo es un battle royal es un todos contra todos y tenemos tiempo tres días así que eso de correr y usar armas es necesario y sobre todo en los combates te voy a decir algo debido a que hay más enemigos y en ciertos lugares se te van a acumular y no puedes ir simplemente combatiendo uno por uno porque se te van a acabar los recursos te van a dañar y te van a terminar acabando más rápido de lo que crees tanto física como mentalmente claro puedes enfrentarlos pero como te digo te arriesgas a que se te acabe todo tu recurso o morir en el proceso de hecho es más fácil correr a veces o abrirte camino a balazos y seguir huyendo es simplemente enfrentarte de hecho ciertos enemigos si requieren que no los enfrentes porque si son un poco molestos más que nada ahora también tenemos las habilidades y de hecho estas son más fáciles de hacer ya que en el punto de guardado que es la cama tendremos un altar donde ya podemos mejorar más fácilmente todas estas habilidades de hecho son más creo que muchas más que en el juego original no las terminé de contar pero estoy casi seguro que son más también tenemos los libros para aprender hechizos claro algunos si se quedan muy corto debido a lo de las armas pero algunos si están muy OP incluso tenemos armas ocultas muy fuertes y si sabes cómo crear tu personaje porque eso se mantiene del primer juego de que puedes crearle la historia igual a cada personaje podrás crear un cierto personaje esté medio roto en cierto sentido y que se está recuperando de salud constantemente y es casi un tanque de guerra te lo recomiendo ahora si algo sentí en este juego aparte de la adrenalina que tiene es que si es muy diferente al primero pero por una cuestión el primero era un lugar aterrador las mazmorras del miedo y el hambre era enloquecedor era opresivo te desquiciaba te hacía sentir débil e indefenso de hecho ciertos personajes te decían que ya no sabían qué día era qué hora cuánto tiempo llevaban allí siquiera quienes eran perdían la memoria y aquí en prejevil de hecho se siente muy melancólico casi depresivo con ganas el lugar la ambientación las locaciones muy destruidas esa niebla constante lubre que tenemos todo el tiempo en el juego cambia muy muy diferente y eso es bueno que no se mantenga igual de hecho es muy diferente y eso me agrada a ver tan solamente tienes que ver lo de los personajes mientras en el primero tenías que bueno era opcional encontrar o aliarte con ciertos personajes y había un personaje al que tenías que salvar y ciertos personajes se aliaban a ti casi de inmediato por temor a estar solos en ese lugar en este no debido a la historia la mayoría se siente casi que te odian y no quieren ser tus amigos muy pocos te podrán juntar pero es que debido a la historia tienes que sí o sí ejecutarlos ya que si no pues vas a obtener un final que no es el que tú esperas igual este juego tiene muchas ejecuciones como en el primero de hecho no ha perdido nada de gore eso me alegra mucho créeme los enemigos son grotescos horribles sus historias de algunos están perturbadoras con ganas el diseño de algunos está simplemente increíble sus modos de ataque han cambiado como te digo ahora te persiguen son más agresivos e igual que en el primero tenemos esas estadísticas negativas o positivas que podemos ir obteniendo en el juego o por estar peleando igual si recibes un corte de una espada que puedes infectar y es exclusivamente hasta morir o envenenarte o en este caso que te dan un disparo porque también los enemigos tienen armas y te pueden disparar desde una gran distancia tampoco exagerado pero si lo suficiente como para decirte el juego que te han rosado o que directamente te han dado un balazo así que tienes que estar al pendiente de eso de hecho este juego me ha recordado en primera al gran juego de celda mayoras más no sólo por la luna sino por esos tres días y muchos eventos que tenemos de tiempo y que algunos se activan en cierto momento igual que en el mayora de hecho lo sentirás muy igual en esa cuestión de historia ya que tantos eventos tienes que si o sigue aprendiendo telos porque son necesarios créeme aquí aprenderte los ítems dónde están dónde están ciertos personajes dónde van a suceder los eventos y a qué horas suceden los eventos son necesarios para que incluso puedas hacer fácilmente el juego créeme la primera vez puede ser difícil pero ya una vez la segunda o tercera que ya conoces bien sus eventos te traerá súper fácil este juego bueno tampoco tanto y obviamente no vas a dejar a los enemigos a un lado también a otro juego que me recuerda mucho esa resident evil sobre todo el 4 ya que igual que en el mismo juego somos un personaje que llega a una villa misteriosa en el cual al principio está desolado pero conforme nos vamos adentrando nos encontraremos con enemigos los cuales están enloquecidos y quieren matarnos ambos están deformados por alguna especie de enfermedad y no durarán ni un segundo en acabar con nosotros quedan es esas similitudes es inevitable sentirlas y verlas luego luego también otro juego pero más que nada muy poco se me hizo parecido es al silent hill aunque debo admitir que este juego si me dijeras es más un resident evil más que nada porque en algunos puntos nos enfrentaremos a muchos enemigos en cloacas y lugares así muy oscuros como callejones edificios y algunos si se sienten muy así zombies pero esa es más mi percepción mía puede que alguno les suene más a silent hill pero bueno ya eso depende de cada quien los enemigos de este juego son grotescos y debo admitir que su diseño de algunos que están no solamente basados en armas sino en vehículos como tanques cañones se ven simplemente increíbles me terminan cantando y sin perder esa repulsividad que tenían los primeros enemigos del juego y el enemigo final bueno simplemente increíble reer es simplemente sorprendente claro es una luna pero cuando ya entramos en combate toma una forma casi parecida a eso de los ángeles como originalmente su forma tienen cosas similares al primero pero cambia lo suficiente para ser casi un juego diferente si te lo pudiera dejar más resumido simplemente te podría decir que es un fortnite con un tipo desnudo con un hacha en la mano intentando matar así de simple sin embargo este juego tiene mucho pero mucho que explorar al igual que el primero y al ser más grande el mapa te permite hacer exploración pero como te digo tienes que correr mucho así que adelante adentrate este gran juego es simplemente increíble con una historia muy entretenida ya hemos llegado al final del vídeo espero que les haya gustado denle un gran like suscríbanse y dejen sus opiniones en la caja de comentarios yo le mando un gran saludo a mis suscriptores y a la gente que me ve les agradezco el apoyo que he tenido últimamente yo soy Sarnath Gamer hasta luego